Música Y si hacemos un muñeco Ven vamos a jugar Ya no te probes jamás Y manas a él Parece que no está Se llamó ser amiga Y ya no más Le traigo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No te deseo un muñeco Ya me voy Si bebés Ven récord Mi papi la mente Maestra